Tiene el color del semblante De una virgen de marfil Lleva en los labios un cante Y en la mano un quince mil De un coste de dos caballos Sale una voz con corona Si quieres rosa de mayo Seré el vasallo de tu persona Palabras que lleva el viento Y luto en el corazón La calle del sacramento Sintió el lamento de su prego Aquí en el evento la suerte Mañana sale mi espremio Mis ojos tienen que verte Por tres puñales atravesados La fortuna va mañana Quien me compra un quince mil Te repiquen las campanas A la hora de morir Cuatro series Que bonitas Voy tirando los caudales Son de Doña Manolita Quien me compra un quince mil Quien me compra un quince mil Yendo de juerga en su coche Con coronas con coronas Con coronas de muerte Le dieron muerto una noche Con coronas con coronas con coronas En la calle En la calle lavapiés Nadie el motivo sabía Nadie conoce la clave La niña que le vendía La lotería Si que lo sabe Si que lo sabe Quizás que un mismo cuchillo Ven con una doble traición Y envuelto en su mantoncillo Va el estribillo de su prego Aquí es el evento La suerte Mañana sale Y está premiado A mí me dieron la muerte Con los puñales Que te han clavado La fortuna pa' mañana Quien me compra un quince mil Que redoblen las campanas Y me entierren junto a ti Cuatro series ¡Qué bonitas! Voy tirando las caudanas Son de goña manolita ¿Quién me compra un quince mil ¿Quién me compra un quince mil ¡Gracias! 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 Gracias.